Buenas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED. Y hoy, bueno, vamos con Historia de la Psicología, una asignatura muy bonita, larga, pero muy bonita. Y estamos con el capítulo 7, ¿vale? Voy a hacer un mini resumen, espero que os ayude y os ayude a enlazar contextos. Obviamente luego todo lo que digo hay que añadirle muchísimo, pero bueno, os digo un poco, ¿vale? Venga, tema 7, aquí habla, bueno, de las alternativas de la Psicología Wendtiana, ¿vale? La Psicología del Acto de Frank Bentano, vamos a hablar. La Psicología tendría que ser una ciencia de fenómenos, la ciencia de los fenómenos psíquicos. Todo fenómeno psíquico está caracterizado por una existencia, igual a una existencia intencional o mental, ¿no? De un objeto, y que nosotros llamaríamos la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto o la objetividad inmanente. Podemos definir los fenómenos psíquicos diciendo que son aquellos fenómenos que contienen en sí, intencionalmente, un objeto. La intencionalidad es, pues, la clave, ¿no? Bredentando disting entre los objetos o contenidos, objetivos, a que remita todo fenómeno psíquico y la acción subjetiva de dirigirse o referirse, ¿no?, a ellos. Los psíquicos propiamente del acto del sujeto y no su sujeto o contenido. El acto relacional que vincula a sujeto y objeto en una estructura que los refiere mutuamente, ¿vale? Distinguió tres grandes tipos de fenómenos psíquicos en función de distintos modos de referencia. Las representaciones, los juicios y lo que llamó actos de amor y odio. No hay acto psíquico en que no estén las tres de alguna manera implicadas, ¿vale? Las representaciones para Ventrano, el fenómeno psíquico básico. Distinguió entre dos partes, dos grandes partes o tres de la psicología, una descritiva y otra genética. La primera, o psicognosia, era lógicamente prioritaria, pues su objetivo era esclarecer conceptualmente aquello que la segunda, que la genética, explicaba causalmente. La psicología de Ventrano fue fundamentalmente una psicología descriptiva preocupada por establecer una precisión, con precisión la definición y clasificación de los fenómenos psíquicos. La suya será una psicología de actos en la que no es lo representado, lo juzgado o lo deseado o lo que interesa, sino la acción misma de representarlo, juzgarlo o desearlo. Los fenómenos psíquicos no pueden ser atendidos o observados al modo de los físicos, porque la observación los altera sin remedio. Los fenómenos psíquicos eran susceptibles de ser atendidos u observados, por lo que Ventrano llamó la percepción interna. Esto es una noticia inmediata e infalible, si bien marginal, que tiene el sujeto del acto psíquico cuando ese se produce. En otros términos, los fenómenos psíquicos van siempre acompañados de un cierto saber o conocimiento de ellos, que tiene lugar en los márgenes de la conciencia. Se trata de una noticia instantánea limitada estrictamente al momento mismo de su aparición, por lo que era preciso completarla con la memoria. Vale, nos vamos a la psicología experimental y fenomenología de Carl Stapps. Stapp, o Stumpf, Stumpf, ¿vale? Creo que es Stumpf, abogó por mantener la psicología estrechamente vinculada a la filosofía. El material empírico reclamaba la experimentación tanto para poder analizarse de manera adecuada y fiable como para hacer posible la reproducción y comprobación posible por parte de estos sujetos. Esto es, para hacer metodológicamente válida su utilización científica. En su obra Psicología de los sonidos, aborda la determinación de las propiedades de los sonidos puros y el fenómeno de la consonancia. Trata de alcanzar una descripción precisa de distintos fenómenos acústicos y musicales y establecer a partir de ellos las leyes de su combinación. Conta con observadores fiables y entrenados. En el discípulo de Brentano, según Stumpf, el estudio de los actos o funciones psíquicas deben ir necesariamente a verse ellos del estudio de sus contenidos, que llama fenómenos o su estudio fenomenología, que es la disciplina anterior. Y fundadora de la psicología. Los fenómenos pueden ser de dos tipos, ¿vale? Contenidos de la experiencia inmediata que se dan a nuestros sentidos o fenómenos primarios. Imágenes que de los primeros nos hacen la memoria o fenómenos secundarios. Y algunos contenidos, bueno, son producto de la actividad de la mente y llamados constructos, distinguiendo cuatro que forman la ideología, ¿no? Que serían los agregados, los conceptos, los contenidos de juicio, los estados o cosas y los valores. Diseñó dos tipos de funciones psíquicas. Las intelectuales, que eran los actos de percibir, asociar, concebir y juzgar. Y las emocionales pasivas, que eran el no, el sentir. O activas, el querer. Dentro de las activas, reconocido tres grupos. Los impulsos, los deseos y la voluntad. Su psicología se preocupa de las unidades de vida. Los elementos a partir... Vale, perdón, me he ido. Vale, nos vamos a otro punto. La psicología como fundamento de las ciencias del espíritu, de William Dilsey. Dilsey, ¿vale? Dilsey. Yo le iba a decir Dilsey. Dedicó atención exclusiva a los elementos representacionales para explicar la experiencia del conocimiento, obviando el papel de los sentimientos y actos de voluntad. Reclamaba una psicología que asumiera el carácter específico de la ciencia del espíritu. Que se hiciera cargo de toda la poderosa realidad de la vida psíquica. Y que la sometiera a la descripción y el análisis. Su psicología se ocupa de las unidades de vida. Los elementos a partir de los cuales se constituye la realidad social en la que vivimos. Y con la que estamos en permanente interacción. La unidad psicofísica de vida define la biografía. Imprescindible para captar la realidad de un todo histórico. El método biográfico consiste en la aplicación de la ciencia y la antropología. Y de la psicología al problema de hacer viva y comprensible. Una unidad de vida, su desarrollo y su destino. Distinguió entre psicología explicativa y psicología descriptiva. La psicología explicativa era el análisis de percepción y la memoria. Sus elementos eran las sensaciones, las representaciones y los sentimientos de placer y dolor. Los hechos se nos presentaban desde fuera. Y en la psicología descriptiva era la parte de las vivencias psíquicas. De una captación intacta y sin prejuicios de nuestra experiencia. Eludiendo el recurso a las hipótesis. Los hechos se nos presentaban desde dentro. Dirce hizo de la percepción interna el eje metodológico de su propuesta. Sin establecer distinción entre percepción interna y observación interna. Propuso también métodos compensadores como el comparado, los experimentos y el estudio de los fenómenos anormales. El núcleo de su psicología se basa en la descripción rigurosa de la conexión psíquica vivida. Universalmente válida. Gracias a su carácter inmediato. A partir de ahí, pasará el análisis de la realidad total que se nos presenta como proceso de desarticulación de la experiencia. Y que debe mostrar la desvivencia de los procesos con respecto al conjunto histórico y social más amplio al que pertenecen. Algo que llamó conexión adquirida. Señala tres partes en su psicología. La conexión estructural de la vida psíquica, centrada en el análisis de la conciencia y de sus estados. Dos, la ley de desarrollo donde los procesos de vida psíquica siguen un curso en la historia evolutiva de un individuo. Y tres, la conexión adquirida situando todo en el conjunto histórico y social, objeto principal de la psicología. Pues hasta aquí el tema siete. Espero que os haya servido para un poquito esquematizar estos tres autores importantes de este tema. Que los tengamos claros. A Brentano, a Stubb y a Dal y a Dalce. Y nada, si esto puede decir, nos vemos en el tema ocho. Suscríbete.